¡Suscríbete! El casco es el elemento necesario que debemos utilizar para conducir una motocicleta. Eso dice la ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito. Señora Risa, por favor, algo muy especial para esta pareja. ¡Ah, el grupo! ¿Dónde está? ¡Acá, acá! Muchas gracias. Aquí tenemos al versiador, dos veces campeón en la ciudad de Valledupar, en versos, en prosa. Ya los voy a presentar. ¡Voy! Lo estamos viendo vosotros Lo estamos viendo nosotros Yo se lo digo a mi amigo No carguen niños en la moto Porque eso está prohibido No carguen niños en la moto Porque eso está prohibido Y yo le digo al señor Y yo le digo al señor Vétenme mucha atención Use el casco protector Que él te evita una lesión Use el casco protector Que él te evita una lesión Y primero son tus niños Ay que nunca te descuide Ay que nunca te descuide Quiero que tengas pendiente Le pido a Dios que me cuide Y nunca tengas accidente Le pido a Dios que te cuide Y nunca tengas accidente Ay que no te descuide Ay que no te cross No te ren LM Ay que no te widen Ay de